Yo te vi llorar Por curarte las heridas Ven a mí Te cuidaré Te besaré esos ojitos tan dulces Y calmaré la pena que tu alma lleva por Dios Ven a mí Te buscaré Y te amaré como nadie en la tierra te amó Ven a mí Ven a mí Yo sé que tendrás razones para el amor Pero solo una palabra borrará tu dolor Tienes que probarme no te vayas Porque estoy lleno de besos Y quiero curarte el alma Ven a mí Te cuidaré Te besaré esos ojitos tan dulces Y calmaré la pena que tu alma lleva por Dios Ven a mí Ven a mí Ven a mí Te buscaré Y te amaré como nadie en la tierra te amó Ven a mí Ven a mí Te cuidaré Te cuidaré Te cuidaré Te besaré esos ojitos tan dulces Y calmaré los ojitos tan dulces Y calmaré la pena que tu alma lleva por Dios Ven a mí Ven a mí Ven a mí Te buscaré Te buscaré Te buscaré Y te amaré como nadie en la tierra te amó Ven a mí Ven a mí Ven a mí ということ sin Ven a mí Te buscaré Hervor Pé시나요 CC por Antarctica Films Argentina